Cumbia Calle Pa' que te la goce Esto es La Calle No sé Si te siento mi amiga nada más Si lo que siento es solo amistad No sé O ayer Que te vi sentada en el portal Yo sentí ganas de correr poderte abrazar Pero sé Si yo sé Que tú nunca me podrás amar Que soy tu amigo y nada más Ay, si yo sé Que tú nunca me podrás amar Que soy tu amigo y nada más Hazme entender por siempre Amigos nada más Amigos nada más No sé No sé Como antes sentí amistad Y ahora no me explico Por qué te he de amar Por qué te he de amar No sé Lo que pago si nunca te hice mal Porque tú eres mi sueño Porque tú eres mi sueño y no una realidad Pero sé Pero sé Si yo sé Si yo sé Que tú nunca me podrás amar Que soy tu amigo y nada más Que soy tu amigo y nada más Ay, si yo sé Que tú nunca me podrás amar Que soy tu amigo y nada más Hazme entender por siempre Amigos nada más Si yo sé Que tú nunca me podrás amar Que soy tu amigo y nada más Ay, si yo sé Que tú nunca me podrás amar Que soy tu amigo y nada más Hazme entender por siempre Amigos, nada más ¡Para que te la dulce! ¡Para que te la dulce! ¡Para que te la dulce! ¡Para que te la dulce!